Buenas tardes, hoy toca la lección número 2 y número 3 del curso de dolingo, la número 2 ya la hice, como ya bien es una costumbre, el libro, lo libro, lo libro, lo libro, las hago por regular para que esto sea más rápido, el vestido, las robes, las robes, las robes, eso estaba mal, ahí decía los vestidos, disculpen por la moto, por esa carretera los últimos días en mi colonia, no entiendo por qué están pasando tantas motos, algo de ver, la carta, la letra, las robes son rouges, los vestidos son rojos, los robes son rouges Jem Jeménanfia es, me gusta, una chica muy importante en el lenguaje del amor, tiens ah mon ético oh j'écris j'écris j'y apostrophe what j'y apostrophe j'écris 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 écribi la letra l'oliv 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 she what is chicria? bueno, eso no es, es esto chikri ahora por ello lo siento chikri jamon ni fia jamon ni fia amo a una chica jamon ni fia Así terminamos la lección Número 3 2, algo Como vean ya tenía 10 de experiencia Y ahora tengo 20 Ahí viene otro automotor Rayos Ahora sí, la lección número 3 Hoy vamos a intentar ¿Qué? 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 ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Tiene un gato? ¿Tiene un gato? ¿Dónde está? Ahí está ¿Apepu son chat? ¿Apepu son chat? ¿No se muen el chat? ¿Apú? ¿Apú? ¿No se muen el chat? ¿No se muen el chat? ¿Amamos? ¿El gato? ¿Amamos el gato? ¿Lo chat? ¿No se muen el chat? ¿Vamos? ¿Amamos? Muy bien Muy bien ¿No man gods la pomme? ¿No man gods la pomme? ¿No mangs la pomme? ¿M congenes? ¿No mangs la pomme? ¿No mangs la pomme? ¿No mangs la pomme? ¿Comemos? ¿La mazana? ¿M cong? Creo que esto me equivocaré muchas veces en el futuro con monjo, monje, monje, vos etanome, vos etanome, et, et, vos etanome, vos etanome, vos etanome, vos etanome, vos etanome, vos etanome, eres un hombre. Es un hombre, es un hombre. Usted, usted es un hombre. Ah, es usted. Nos avons un chat. Nos avons, nos avons, avons. Nos avons un chat. Nos avons un chat. Nos avons un chat. La S con la ON, nos avons un chat. Tenemos un carton, que no sé si esto debe ser horrible, pero eso lo compondré en el futuro. Nos avons un chat. Vous avez un chat. Vous avez... Ok. Vous mangez une pomme. Une pomme. Vous mangez une pomme. Vous mangez une pomme. Vous mangez une pomme. Es fácil. Vous mangez une pomme. Nous mangez une pomme. Nous mangez une pomme. Comemos una naranja. Nous mangez une pomme. Hay bien otro coche. Dios mío. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nous avons... Nous avons un rhum. Nous avons un rhum. Vous êtes calme. Vous êtes calme. Vous êtes calme. Vous êtes tranquilo. ¿Qué? ¿Estáis tranquilos? Oh, Dios mío. Están calmos. ¿Quiénes? Vous êtes... Están calmos. Ok. Algo me estoy perdiendo aquí. Nous amons le chat noir. Nous amons le chat noir. Nous amons le chat noir. Tenemos... No, amamos. Nous amons le chat noir. Nous amons le chat noir. Amamos. Nous amons le chat noir. Nous amons le chat noir. Motto, motto, motto. Vous êtes comme un naranja. Vous mangez un orange. Poumouz un orange. Nos gusta el gato. Nous... Nous amons... Nous amons... Nous amons le chat noir. Nous amons le chat noir. Ok. Ok. Que bien. Usted tiene una carta. Vous... Vous savez... Vous savez... Un... Lettre. Lettre. Vous savez un lettre. Ahora sí. Vous savez un lettre. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Es un hombre. O son hombres. No. Es un hombre. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes calme. Vous êtes calme. Ustedes... Vous êtes calme. Ustedes... Son... Calme. Antes que llegue el carro que vende... 18... 17 que diga... Poum. Vous êtes calme. Ja, ja. Vamos. Rápido. Continuar. Tres lingots. Muy bien. Nivel 12 de fluidez en francés. Qué mentira tan grande. Uh... Continuar. Y así es como damos por concluido... Este video ridículo.